En un tiempo récord menor de 18 horas se logra el descrecimiento del homicidio perpetrado en inmigraciones del Parque de la Vía. Es así que esta persona que es señalada se logra la identificación, individualización y reseña y es dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Igualmente se logra la incautación de unos elementos dejados a esta entidad. Es así que la Policía Nacional invita a cada uno de los ciudadanos para que denuncie cualquier tipo de hecho delictivo y de igual forma que se logre con el descrecimiento de este tipo de hechos.